lightroom en la sección de enfocar o enfoque o como le quieran a ustedes decir nitidez en inglés como vimos en el tutorial anterior le dice sharpening pero no existe una traducción al español literal entonces yo le puse enfocar nitidez, detalle también podría ser y lo que vamos a ver ahora en nuestro capítulo 0 el tema número 1 donde debemos empezar a enfocar en lightroom o en cámara RAW este es nuestro video número 1 lo importante en este tema es el flujo de trabajo y las consideraciones que debemos tener en cuenta vamos a partir primero de que nosotros hacemos una captura en nuestras cámaras reflex esta captura que tomamos pudiera ser en jpg o en fotografía RAW si la tomamos en fotografía RAW la podemos pasar a un enfoque de entrada en lo que es cámara RAW o lightroom ambos programas ahí podemos crear nuestro primer enfoque de entrada para que después posteriormente lo especialicemos y tengamos ya con todos los detalles que le hicimos a nuestra fotografía un enfoque de salida como podrán ver la diferencia de una fotografía a otra en el caso de la derecha todo se hizo ya sea con cámara RAW o con lightroom y solo se metió en photoshop para poner estos títulos o este texto muy bien entonces ahora vamos a ver que son tres pasos el 1 la captura el 2 donde vamos a poner primeramente esta fotografía si lo vamos a poner en cámara RAW o en lightroom y todo lo que vamos a hacerle ahí y su enfoque de salida por tanto vamos por partes vamos a hablar de la captura cuando nosotros tomamos fotos nosotros lo que realizamos es una captura de imágenes no quiere decir que las cámaras reflex no tomen fotografía JPG pueden tomar fotografía JPG y fotografía RAW la diferencia ya la hemos visto en varios tutoriales cuando tomamos una fotografía JPG la cámara hace el trabajo de enfocar poner exposición de hacer contrastes y muchas otras cosas cuando capturamos con formato RAW la fotografía no es procesada no tiene el mismo sistema que cuando tomamos una fotografía JPG es el caso que a veces hay gente que dice está mejor la JPG que la RAW sí porque ya hubo un proceso antes en la JPG la fotografía RAW es para aquellas personas que gustan de manipular su fotografía de hacer sus propios ajustes de acuerdo a lo que se está viendo porque las cámaras automáticamente hacen todo eso de acuerdo a lo que están leyendo y nos entregan una fotografía JPG cuando tomamos fotografía en el formato RAW la fotografía la podemos meter ya en nuestro paso número 2 que puede ser cámara RAW o Lightroom donde tenemos nuestro enfoque de entrada ahí vamos a poder manipular nuestras fotos posteriormente terminarlas en el paso número 3 para darle un enfoque de salida como vimos anteriormente pero ahora nos vamos a enfocar más en los programas donde empezamos con nuestro formato RAW no quiere decir esto y quiero ser muy claro que no se puede meter una fotografía JPG a cámara RAW o a Lightroom ambos programas aceptan ambos formatos pero tienen que tener en cuenta que la fotografía JPG ya fue procesada y en cambio la RAW que es cruda RAW quiere decir crudo nosotros podemos manipularla más piensen que tenemos muchos hilos para ir jalando de cada uno de ellos y estamos más limitados en la fotografía JPG por tanto vamos a concentrarnos en cámara RAW y Lightroom en su enfoque de entrada por tanto vamos a ver en este tema de enfoque y nitidez el formato RAW y nos viene esta pregunta lo vamos a poner en Lightroom lo vamos a meter en Photoshop para que aparezca el plugin de cámara RAW no se trata de Lightroom contra Photoshop ambos programas hacen lo mismo en el caso de Lightroom lo hace desde que entra en su sección de revelar y en el caso de Photoshop lo hace en un principio también en lo que es cámara RAW el resultado de esto es que ambos programas manejan formatos RAW y nos dan el mismo resultado lo que hace Lightroom con las fotografías RAW lo hace también Photoshop con su plugin de cámara RAW y queda idéntico en uno es el Lightroom y el otro es en cámara RAW que el Photoshop es el que pone el cámara RAW en el momento que se instala y quiero mostrarles ahora que si nos vamos a los controles de detalle por ejemplo de Lightroom esta es su ventana de enfoque y su de reducción de ruido fíjese todos los controles que maneja pero si vemos la ventana de cámara RAW vemos que son los mismos controles lo único que se diferencian es tal vez el tamaño tal vez el formato pero tienen los mismos controles por tanto los controles de Lightroom son iguales a los controles que existen en cámara RAW lo que podemos hacer en Lightroom lo podemos lograr en cámara RAW idénticamente y los trabajos van a salir igualmente yo sé que de acuerdo al flujo de trabajo hay muchas personas que dicen no yo prefiero el Lightroom y las otras personas dicen yo ya me acostumbré a cámara RAW ambos pertenecen a la misma familia de Adobe ambos en la sección de enfocar porque estamos hablando de la sección de enfoque o detalle ambos tienen los mismos controles por tanto ambos logran lo mismo a mi parecer el único cambio que puede haber en cuestión la ventana de enfoque es de acuerdo al flujo de trabajo que tenga cada persona yo les puedo asegurar y pueden hacer ustedes la prueba de que ambos programas tanto Lightroom como Photoshop con su plugin de cámara RAW logran los mismos resultados entonces tenemos que tener en cuenta que los tres pasos de nuestro flujo de trabajo es la captura de imágenes que lo ideal sea que sea archivos RAW o fotografía RAW ponerla en un enfoque de entrada que puede ser cámara RAW o Lightroom hacen exactamente lo mismo y después pasar a un especializado donde estamos procesando nuestra foto y logramos un enfoque de salida ya sea para imprimir ya sea para mandar a la web ya sea para mandar por correo para dar a sus amigos etc después de haber logrado con un enfoque de entrada ya sea en cámara RAW o en Lightroom logramos lo que se encuentra a la derecha nuestro trabajo habrá terminado en caso de que quisiéramos hacer algo ya más especial pues sí podemos pasarlo a Photoshop pero ambos programas cámara RAW Lightroom hacen lo mismo en nuestro siguiente tutorial vamos a ver Lightroom enfoque de entrada vamos a empezar con Lightroom con la ventana de detalle estamos en nuestro capítulo 1 y vamos a ver partes de Lightroom como también vamos a ver de Photoshop y como también vamos a ver de cámara RAW porque cada uno de nosotros maneja diferente los programas o nuestro flujo de trabajo y también puede servirles aquí para definir con cuál programa mejor trabaja y van a ver todas las diferencias que pueden haber pero como les dije en el tutorial anterior todos hacen lo mismo muy bien vamos a empezar y para empezar voy a tomar esta fotografía estoy en la biblioteca esta fotografía se tomó con un fondo negro se tomó en un octavo piso pero vamos a ver qué podemos hacer lo primero que haría me iría yo a mi sección de Revelar ahí está y abrí más aquí para que vean ustedes y qué hacemos primero cuando trabajamos una fotografía siempre trabajamos los básicos y en los básicos me voy a acercar a ella para que podamos acercar nuestra imagen como la acercamos con nuestra lupa le hacemos clic y nos acercamos para ver el detalle y aquí ya vemos el detalle de la persona como también vemos el fondo que tenemos aquí y aquí quiero mostrarles lo importante que es cuando estamos trabajando en la primera ventana manejamos a veces la exposición y cuando manejamos la exposición y voy a hacerlo un poco drástico para que ustedes vean y puedan comprender qué es eso de lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos estos controles si yo llevo la exposición hasta el lado contrario y drásticamente lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo se crea ruido vean estos puntitos que están aquí espero que lo estén logrando ver por eso acerqué la imagen y no solo aparecen puntitos aquí también aquí y si corro mi fotografía vemos que en su pelo también tenemos ruido hay unos puntitos entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos estos controles para no crear tanto ruido que después vamos a ver cómo si queda mucho cómo corregirlo en lo que es en la ventana de detalle o de enfoque entonces lo voy a poner por acá ahí está y vamos al contraste ¿qué hace el contraste? el contraste nos quita un poco de de color fíjese si lo pongo de este lado pues como que se ve muy mal la fotografía entonces si yo lo pongo hasta el lado contrae miren el color como cambia entonces esto tenemos que moverlo también de acuerdo a cada fotografía no necesariamente lo que yo estoy haciendo ¿verdad? vamos a ponerlo vamos a ponerle un poquito nada más de contraste vamos a dejarlo en un 13 muy bien después las altas luces las movería no las movería eso depende también de la fotografía en este caso no las voy a mover y pero si movería yo las sombras las sombras pondría un poquito de sombras para que salga un poquito de ese fondo que tiene me voy a alejar para que ustedes vean vean así estaba entonces quiero que también se vea un poco su pelo pero al hacer esto empiezo a crear lo que es ruido que vamos a corregir en nuestra ventana de detalle miré yo a los negros tal vez para oscurecerlos un poquito no mucho ahí está y vamos a la parte muy interesante que es la presencia donde la claridad lo que nos hace es fíjense ustedes lo voy a correr hacia el lado contrario nos hace un contraste de luz y la fotografía si lo ponemos a su máximo pues la vemos muy mal y vemos muy mal también los rasgos de la persona y si lo llevamos del lado contrario pues tampoco es lo correcto entonces le voy a poner un poquito nada más para que mi fotografía se vea mejor un 7 y que pasa con la intensidad y la saturación la intensidad pues nos saca estos colores y si lo llevamos del lado contrario no llega voy a alejarme no llega a desaparecer todo el color porque la intensidad lo que hace es sacar más colores entonces este de la intensidad tal vez lo pondría en un más 2 ahí está y la saturación la saturación como sabemos lo que hace es incrementarnos los colores o ponerlos en blanco y negro prácticamente entonces la saturación lo voy a poner si le voy a poner un poquito de saturación lo voy a poner en un 5 ahí tiene mi fotografía tal vez tomaría yo la temperatura y la movería un poquitín para que no esté muy amarilla hacia la izquierda hacia los azules vamos a ver déjeme veo creo que aquí estaría bien y vamos a ver un antes y un después en este punto mi fotografía se encontraba así y la he dejado de esta manera se ve mucho mejor se ve más los colores que están atrás de ella se ve más su pelo fíjense y ya tenemos nuestra fotografía de esta manera pero vamos ahora a nuestra sección de detalles si yo me acerco aquí podemos ver el ruido como podrán ver entonces vámonos a lo que es la ventana de detalle y en la ventana de detalle la abrimos y fíjense que lo que llama mucho la atención y esto es el objetivo es que conozcan bien esta ventana es que siempre aparece esto de aquí este signo de admiración este signo de admiración lo que nos dice o lo que nos explica es que verlo de esta manera la fotografía nunca vamos a ver exactamente dónde están los problemas o cómo podemos corregirla mejor entonces en este caso le haría yo clic a este signo de admiración y lo que sucede es que me acerca la fotografía fíjense ustedes para que yo vea más el detalle de la foto ya la tengo bastante cerca ya puedo ver sus ojos muy claro cómo se encuentran dónde se encuentra enfocado dónde no se encuentra enfocado muy bien inclusive vemos aquí lo que es ruido si nos vamos a la ventana también tenemos otro triángulo aquí para qué sirve este triángulo voy a poner la foto aquí para que lo veamos si yo le hago clic al enfoque en este triángulo aparece un cuadrado aquí y esta herramienta esta herramienta para qué sirve esta herramienta sirve para hacerle clic y ponerla donde yo crea que quiero ver el detalle vamos a suponer en su ojo le hago clic y ahí está y se queda fijo ahí y con mi mouse puedo mover para ver el detalle para mi gusto esto es ya cuestión de gustos cuestión de flujos de trabajo a mí no me gusta mucho trabajar con esta ventanita porque no me permite ver todo la fotografía aquí si la pongo aquí yo veo el fondo veo sus ojos veo el otro ojo e inclusive si yo me alejo un poco más vamos a alejarnos un poco más 1.2 ahí está fíjense veo mucho mejor mi fotografía que estando en este punto que también se aleja y también se acerca pero fíjense que demasiado cerca está esto entonces para mi gusto ya depende de cada quien yo lo cerraría y trabajaría de esta manera si abriendo esta parte para que yo vea perfectamente mi fotografía y la puedo alejar haciéndole clic y ver un antes y un después mi fotografía se encontraba así fíjense que si hemos hecho mucho en esta fotografía y desde aquí podríamos volver a los básicos y tal vez moverle un poquito otra vez la temperatura porque la veo un poco amarilla y creo que así estaría mejor eso ya depende de cada fotografía no son los mismos controles vamos a decirle así que manejamos en cada foto y si quiero acercarme perfectamente me acerco ¿cómo me estoy acercando? me estoy acercando en un 1.2 también tenemos el 1 a 1 pero el 1 a 1 me acerca demasiado y también cuando yo vea el detalle me va a servir pero debemos usar constantemente estos puntos que tenemos aquí o estas medidas para ver de diferente de diferente manera nuestras fotografías y podamos determinar cómo la estamos trabajando queremos verla de lejos pues la vemos así mi fotografía se encontraba así y la he estado dejando de esta manera después de haber ajustado nuestra fotografía como siempre lo hacemos al principio de cada fotografía definitivamente es irnos al detalle estamos en nuestro capítulo número 1 estamos viendo Lightroom y vamos a ver nuestro tutorial número 3 de cómo comprender cómo funcionan los controles de detalle estamos en la sección de revelar y me voy a ir a detalle y acá tenemos estos controles que dicen enfoque uno dice cantidad radio detalle y máscara como podrán apreciar y creo que así lo deben tener ustedes el de cantidad se encuentra en cero y se encuentran apagados todos estos en el momento que yo muevo uno de ellos que es el de enfoque se prenden los demás como podrán ver muy bien me voy a acercar a la fotografía para que podamos poder explicar más ampliamente cómo funcionan estos controles una de las cuestiones más importantes es que este de cantidad que es la cantidad de enfoque que vamos a poner fíjense que si yo llevo todo hasta el final cómo cambia la fotografía espero que lo estén notando como nos sacan unos puntitos y pues no se ve bien y además si pueden notar en el control voy a acercar la cámara nada más para este detalle que este control tiene un color rojo al final fíjense a veces no se aprecia pero lo que nos indica es que sabes que aquí ya te puedes estar pasando de tanto enfoque que les estás dando ahora bien les voy a dar unos tips o unos trucos para poder manejar mejor estos controles y es en el caso de Mac aplicar la tecla Option en el caso de Windows aplicar la letra Alt la aplican y le hacen click a este control fíjense ustedes se vuelve blanco y negro pero al volverse blanco y negro y lo voy a mover nuevamente nos permite mejor ver qué es lo que está haciendo este control fíjense en los ojos fíjense en su tez en sus cejas fíjense como o pone más enfoque o quita más enfoque y tomando en cuenta siempre este color rojo que tenemos al final para que notemos la diferencia y nos diga sabes que te estás pasando a una parte ya muy peligrosa muy bien lo voy a dejar acá por de pronto para que ustedes vean el siguiente control es el de radio y también voy a acercar aquí la cámara para que ustedes vean que también tiene su característica el radio llega nada más hasta tres puntos como podrán ver no llega como cualquier otro control a cien por ejemplo el de arriba llega a ciento treinta y ocho ciento cincuenta ¿por qué llega a tres nada más? porque se considera que este control no es necesario sobre todo cuando estamos viendo este tipo de fotografía pues es nos va a sacar la cantidad la cantidad de espacio donde va a aplicar este enfoque también tenemos la misma característica aplique alt option háganle clic y vean la diferencia cuando yo lo pongo aquí pues ya se ve más notorio todo el radio que está aplicando y en el caso de fotografías de este tipo o que son retrato pues no queremos sacar todas aquellas imperfecciones que todos tenemos en la piel entonces tenemos que manejarlo muy pequeño vean como yo lo he bajado porque si lo pongo aquí fíjense como sale todo entonces lo vamos a poner por un nueve que yo creo que es suficiente y lo soltamos vamos a ver el siguiente que es uno de los más importantes por supuesto el detalle si yo lo llevo hacia la derecha fíjense como cambia mi fotografía y para ver este de detalle lo que debemos hacer es la misma técnica para aplicar lo que es option alt hacerle clic y fíjense como va a cambiar fíjense como se ve el detalle que por supuesto lo vemos fíjense aquí espero que lo estén notando en esta parte de aquí donde están sus cejas se ve pronunciado lo voy a quitar entonces cuando se trata de retratos esto tenemos que tener mucho cuidado lo voy a poner en un 17 creo que así estaría bien y lo soltamos ahí tenemos nuestra fotografía el siguiente es la máscara voy a aplicar desde el principio me voy a dejar un poco para que ustedes vean la foto y voy a aplicarlo desde el principio con nuestra técnica de option alt clic y fíjense como va a cambiar miren esto aquí está blanco y miren como se va quedando si ustedes están relacionados o familiarizados con el photoshop ustedes saben que en cuestiones de blanco y negro cuando aplicamos máscaras lo que se aplica para dar el detalle es lo que está blanco y lo que está oscuro o negro es donde no se aplica la máscara entonces para mí en lo particular en cuestiones de detalles si yo le hago esto pues se va a ver toda ella con todos los detalles muy pronunciados y en una fotografía de retrato como hemos visto en anteriores tutoriales lo que conviene es solo resaltar ojos nariz y boca y todo lo demás muy poco en este caso lo dejaría yo acá y lo soltaría fíjense ustedes que bien está quedando esta fotografía inclusive todavía la podemos dejar mucho mejor porque utilizamos como medio de demostración una gran cantidad de enfoque acuérdense ustedes entonces le bajaría yo al enfoque un poco vamos a ponerlo por acá yo creo que así estaría bien y volvería a revisar lo que es mi máscara option alt y vean ya se ve mucho mejor ya no solo se encuentra muy delineado o enfocado ojos nariz y boca fíjense que bien está quedando mi fotografía me voy a acercar para que ustedes vean y voy a hacer un antes y un después mi fotografía se encontraba así hasta estos momentos y la hemos dejado de esta manera fíjense que bien se ven sus ojos y su test no se ven las imperfecciones que pueda tener viéndose más natural más limpia la foto o su test estos tutoriales es necesario que vayan comprendiendo desde un principio los pasos que estamos dando por tal motivo siempre les pido que se suscriban espero que les haya gustado este tutorial si les gustó y creen ustedes que es de utilidad para otras personas compártanlo es otra cosa que debemos hacer ya que estos videos son gratuitos y podemos beneficiar a más personas y para esto pues necesito de la ayuda y apoyo de todos ustedes si ustedes se lo consideran de utilidad compártanlo con otras personas para que estas personas también se vean beneficiadas con esta información espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial y Lightroom en su sección de enfoque donde vamos a continuar con este interesante tema ya en su segunda parte que es esta ventana que sigue aquí abajo que es la misma de detalle pero que dice reducción de ruido y habla de la luminancia del detalle del contraste del color del detalle y del suavizado muchas gracias a todos por su atención y hasta luego